Tú eres la vida, tú eres el camino, tú eres la esperanza, tú eres el aire, tú eres todo. Y hoy se están comprometiendo a decirte, aquí estoy, débil, cansada, confundida, llorando con lágrimas. Pero sé que tú eres suficiente para sanarme, tú eres suficiente para llevarme. Y hoy quiero declarar y confundirte contigo en mi corazón. Párteles, como en tus manos, que cada uno de ellos pueda sentir en realidad ese cambio en su corazón. Reconociendo que el mundo ofrecerá muchas cosas, pero jamás ofrecerá la paz que Dios te puede dar. Hoy, mi estimado, es un día nuevo. Una oportunidad para hacer un cambio, una oportunidad para decirle, Señor, aquí estoy. Derrotado, pero con ilusión, en ilusiones de empezar una nueva vida contigo. Hoy yo quiero ser una luz en la oscuridad. Quiero ser lo primero en mi hogar, en mi iglesia, en la comunidad y en el mundo. Ayuda, mi Padre. Estimado, si tú en tu corazón sientes eso de la realidad, te invitamos a que te quedes aquí en esta fe. Nosotros queremos ayudarte en colaboración del Espíritu Santo. Hoy es un día nuevo. Hoy tú no necesitas llevarme esas cargas. Dios dice, vení a mí. Todos los que estén cansados y fatigados, y yo los haré descanso. Hoy es el día de descanso, hoy es el día de victoria, hoy es el día de salvación en Cristo Jesús. Mantente feliz, alegre, sabiéndote Dios que le va a la victoria. Gracias por tener en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, quédense aquí al centro. Si usted de verdad quédese un cambio en su vida, que restauración el pastor le va a estar ayudando. Gracias.